Los egos en la prensa mexicana tras declaración del presidente Petro sobre militancia de Claudia Chinbaún en el M-19. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está de visita en México por la posesión de Claudia Chinbaún como mandataria de ese país. En uno de los actos, el jefe de Estado colombiano recortó su paso con la guerrilla del M-19. No pensaba que de sus integrantes pudiera surgir un presidente colombiano. Rompió las coordenadas. Era un poco mi esencia, pero sí tuvo un presidente y ahora tiene dos porque Claudia fue colaboradora y militante del M-19 en México. En declaraciones, Petro agregó que, para quienes no les gusta la historia del M-19, ha dado dos presidentes en América, refiriéndose a Chinbaún, quien este martes primero de octubre asume como mandataria en México. Las declaraciones del presidente de Colombia han hecho eco en la prensa mexicana. Los títulos en los diarios de ese país son, Gustavo Petro liga a Claudia Chinbaún y a la guerrilla del M-19, señaló el Universal. Dice Petro que Chinbaún militó en guerrilla del M-19, apuntó Reporna. Claudia Chinbaún fue militante de la guerrilla en el M-19, revela Petro, expuso proceso. Otro medio como el informador tituló Claudia Chinbaún, ligada por Gustavo Petro a la guerrilla del M-19 y la silla rota, escribió, asegura Petro que Chinbaún apoyó a la guerrilla del M-19. Estos medios de comunicación retomaron las declaraciones de Petro, las cuales agregaron que integrantes de esa guerrilla se recogieron en México hacia los años 70 y 80, donde recibieron ayuda de algunos mexicanos, entre esos Claudia, según lo manifestado por el mandatario colombial. De acuerdo con los medios mexicanos, esta supuesta faceta de Chinbaún era hasta ahora desconocida, pues nunca se ha referido públicamente a esas circunstancias. Aunque el presidente en diferentes escenarios se ha banaldoreado de su pasado como militante del M-19, también es cierto que para la mayoría de los colombianos ha quedado marcada en la memoria la cruenta toma del Palacio de Justicia en 1985, con la consiguiente masacre de magistrados y funcionarios de la rama judicial. Los desmanes de algunos miembros de las Fuerzas Armadas en esa difícil coyuntura ya han sido juzgados y varios cumplen sentencias penales. Entretanto, el presidente colombiano tiene razón cuando dice que hoy hay un mandatario latinoamericano proveniente del M-19, y ahora manifiesta que esa misma condición la tiene Chinbaún, que, según Petro, en su juventud ayudó a algunos miembros de esa cerrilla que eran propugos de la justicia a refugiarse en México. Hasta ahora ella no ha hecho hablar de su participación en esos hechos. Y es que no es en virtud del M-19, sino al contrario, como lo han dicho muchas voces en Colombia, en virtud de la sólida democracia que existe en el país, que un antiguo guerrillero de un movimiento violento hoy pueda ejercer en plena libertad la presidencia. Esas libertades, esa institucionalidad, esa democracia, han reiterado diversos sectores del país, son los que hay que enaltecer siempre de vender. Chinbaún, quien es ingeniero ambiental, llega a la presidencia de México tras ser apadrinada por el saliente mandatario Andrés Manuel López Obrado. Uno de sus principales retos será combatir los carteles de droga y el crimen organizado.